Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión ha salido una nueva actualización el día de ayer y por lo tanto nuevas skins filtradas, así que hoy estaré haciendo mi ranking de las nuevas skins filtradas en la nueva actualización. Si van a comprarse algo en la tienda, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador, este sería FrankShark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y el canal para poder subir más videos y más aparte si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un gran saludo para las siguientes personas, Alan Quintana, Casti, Cristian Peralta, Eric Alarcón, Isaías Aceves, Jorge Orea, RobotDog y por último SpiderBoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con este ranking por el top número 7. Aquí estaré poniendo a otra versión del palito de pescado, honestamente me parece ya que están exagerando un poco con las skins con temática de pescado. El del pase está divertido y muy único porque es bastante diferente de los demás, pero bueno, en este lugar estoy poniendo a palito de pescado gomita. Tiene unos buenos colores para combinar y sí parece que es una de esas gomitas que venden en la tienda de la esquina, pero no es una skin que me gustaría comprar, yo prefiero las que se ven mucho más extravagantes. Si ya de por sí el palito de pescado no es un skin que a mí me guste mucho, no quisiera gastarme dinero en esto personalmente, prefiero esperarme a ver qué sale más en el futuro. Después, en el puesto número 6, vamos a estar viendo a la primera skin, entre comillas, de Halloween filtrada en esta actualización. Digo entre comillas porque depende de cada persona si la quieren describir como un skin de Halloween o no, y me estoy refiriendo a Jet. Esta sinceramente en un inicio la iba a poner más arriba en el top, pero empecé a verla más a detalle y decidí ponerla aquí en penúltimo lugar. En mi opinión es muy blanda y simple como para ponerla más alto. O sea, en Fortnite Mers tenemos muchas otras skins con aspectos raros y terroríficos, y esta me parece bastante normal. Parece una chica emo que acaba de salir de una película de vampiros del 2010, y aparte, ¿por qué usa una gorra así? Pero perdonan si es que les gusta esta skin, a mí personalmente no me terminó gustando, lo único que me agradó fueron los colores en su ropa. Vamos a continuar con la lista por la posición número 5. Estas siguientes dos skins se supone que saldrán en la tienda hoy mismo, pero como estoy haciendo el video antes, pues técnicamente siguen estando filtradas, esta primera viniera siendo la de Steve de Todos los Santos. Tiene un nombre muy raro, no les voy a mentir, no sé si significa algo que yo no sé, pero bueno, hay una versión masculina que sería esta misma y una femenina que está después de este mismo top. Prácticamente no tienen nada de diferente, solamente la forma del cuerpo cambia y ya. Tienen exactamente la misma customización también. Las skins customizables en Fortnite son geniales, estas por lo menos son un poco originales en lo que le puedes cambiar, y yo sí me compraría una de estas en vez que la del palito de pescado de gomita y la otra. Lo malo es que siempre me pasa que con este tipo de skins, donde le puedes cambiar muchas cosas, termino no usándolas para nada y estoy seguro que me pasaría lo mismo con esta. Ahora, en el número 4 no hay ninguna sorpresa ni nada así, como mencioné antes, aquí estoy poniendo a la versión femenina llamada traviesa. Están básicamente al mismo nivel de calidad, pero si me compraría alguna tendría que ser esta, no sé por qué. Normalmente iría por la masculina, pero supongo que por cambiar un poco elegiría la de traviesa. Pero sí voy a admitir que me gustaron mucho esos dibujos en la ropa, en especial los de calabazas y el del Skull Trooper. Si es que no nos dieran algo nuevo en estas dos skins, como por ejemplo fueron sus máscaras de los personajes y estos patrones, los pondría probablemente por debajo de Jet, porque yo creo que ya tenemos suficientes skins customizables, y si es que Fortnite quiere hacer más, pues más vale que tengan algo nuevo que no hemos visto antes. En el tercer lugar, vamos a estar comenzando con las que son las mejores skins filtradas de la nueva actualización. Esta sí es la clase de calidad que me gusta ver en skins de Halloween, empezando por una nueva versión de una skin ya existente en el juego, llamada Grisabel. Si ya de por sí la skin de Isabel es bastante buena, esta versión de Halloween está a un nivel bastante similar a su predecesora. El estilo base está muy bueno, pero el rosa me parece el mejor. No sé exactamente por qué, pero pues supongo que el color me llamó más la atención. No es un estilo extra del anterior, muchos ya estaban pensando que sería así, pero lamentablemente no. Eso sí, la mochila que tiene deja mucho que desear. Es algo que la skin original había hecho muy bien con este accesorio mochilero, que era como una especie de libro encantado. Me hubiera encantado ver que le pusieran algo parecido a Grisabel. El segundo lugar lo va a obtener, ahora sí, un skin que me sorprendió mucho cuando la vi filtrada. La verdad no me la esperaba y muy poca gente está hablando de ella. Esta viniera siendo el Cuervo Horus. Esta es una de las dos skins que me encantó que por ahora están filtradas. Estoy pensando seriamente sobre comprármela para hacerle una review, porque es que me pareció demasiado brutal y muy original. Y por cierto, definitivamente necesitamos más cosas con este estilo egipcio que queda increíble. Esta si se fijan es una momia combinado con obviamente la skin del clásico Cuervo, quedando todo al final como una skin magnífica. Lo bueno es que tiene dos estilos, no cambia mucho como me gustaría, pero en el segundo estilo le puedes quitar esa especie de corona en forma de alas, y ni hablar de sus cosméticos, que es otra de las razones por la que pongo en el segundo lugar a este atuendo. Como por ejemplo, su pico y sola delta, de verdad no puedo esperar más a que salga ya en la tienda. Y ya finalmente, el primer lugar se lo va a llevar probablemente una de las mejores skins de Halloween en todo el juego. Si logró sobrepasar a la anterior, ya demuestra suficientemente cuánta calidad tiene. Es otra nueva versión del Gran Deriva, y estoy hablando de Deriva Espeluznante. En la anterior skin todavía no estoy seguro sobre si me la voy a comprar o no, porque quiero ver primero cómo se ve en juego, pero con esta ya estoy totalmente seguro de que sí la quiero tener. Su paquete cuesta $15.99 dólares, y nos viene con esta skin, un pico doble, un ala delta y $2,000 pavos. Y pues claro, $2,000 pavos es una motivación bastante grande ya para comprar este paquete, pero a mí lo que me gustó fue la skin y sus increíbles dos estilos adicionales que les mostré hace un momento. Vi gente diciendo que se ve asqueroso, pero a mí me encantó, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi ranking de las skins filtradas en la nueva actualización. Si no me equivoco, habrá dos más en este mes de octubre, así que estoy bastante emocionado para ver qué más nos darán. ¿A ustedes cuál de todas estas skins fue las que más les gustó? ¿Y cómo harían su lista? Déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final, y nos vemos en el próximo video. Adiós.